Y en la primera parte, pues qué más indicado si vamos a darle un regalo a la mujer que invitar a una mujer, a una gran mujer de Colombia que nos ha hecho quedar muy bien por todo el mundo, a una mujer que ha sido emblema nuestro, a una mujer que con su trabajo ha representado al país con una dignidad aparte de ser una gran artista. Se trata nada más y nada menos que de Claudia de Colombia. Claudia de Colombia celebra sus 25 años de vida artística en nuestro programa y nos trae una producción discográfica nueva, renovada como su imagen. Ella quiere salir de nuevo al espectáculo trayéndonos 16 de sus mejores éxitos en un disco compacto que se llama Claudia de Colombia Siempre Única. Trae esas canciones que todos recordamos y que van a ser de esta noche una noche muy especial. Recibamos con todo el amor que tenemos a nuestra Claudia de Colombia. Bienvenida Claudia. Bienvenida. Claudia va a comenzar con un bolero de Arsenio Rodríguez mostrándonos lo que es el sueño de una gran artista. La vida es sueño. Antes de esa canción Claudia le queremos preguntar usted por qué decide hacer el lanzamiento de su trabajo aquí en Medellín. Y no es una frase de cajón. Desde la primera vez que yo pise esta ciudad me enamoré de ella. Tanto que busco un novio antioqueño. Y desde la primera vez que la escuchamos nos enamoramos también de usted Claudia. Y vamos con esa primera canción. La vida es un sueño. La vida es un sueño para todos ustedes. Qué bueno. Bienvenida Claudia. Después que uno viva veinte desengaños. ¿Qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida no debes llorar. La vida es un sueño para todos ustedes. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir al momento felices. Hay que gozar lo que puedas gozar. La vida es un sueño para todos ustedes. Porque sacando la cuenta en total. La vida es un sueño para todos ustedes. La vida es un sueño para todos ustedes. Y sin felicidad. Todo no es más que un eterno sufrir. El mundo está hecho. Sin felicidad. Felicidad Después que uno viva Veinte desengaños ¿Qué importa uno más? Después que conozcas La acción de la vida No debes llorar Hay que darse cuenta Que todo es mentira Que nada es verdad Hay que vivir el momento feliz Hay que gozar lo que puedas gozar Porque sacando la cuenta en total La vida es un sueño Y todo se va La realidad es nacer y morir ¿Por qué llenarnos de tanta ansiedad? Todo no es más que un eterno sufrir El mundo está hecho Sin felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!